Para todos los amantes de la música paraguaya, Cuago Música o Jope M. Guara ¡Arriba Paraguay y arriba nuestra música! Como el gente colabora, ya yo ya voy para aquí, Pero ella tan tan duete, me viví, alma y llosa, Con tu otro fiel amante, tu besaré, o me haré, O me asesoré, tu desprecio, la hechicera, Se me te va a poder esperar, Ay, moja, guisera y tú. A peinada de Ñambú, que no olvido y despreciado, Que mi vida es soldado, se nos van de tiempo y tú.